¿Qué les parece si hablamos un poquitito de salud? Porque vamos a hablar de algo que es muy, pero muy importante. Por primera vez en la humanidad, si ustedes se lo ponen a pensar, se van a dar cuenta. Por primera vez en la humanidad, la población va a ser en su mayoría adulta mayor. Es decir, va a haber más personas grandes que chicos. Esto es la primera vez que pasa porque somos más longevos, porque la medicina avanza, porque tenemos mejor calidad de vida. Y del otro lado me están mirando y diciendo, yo cobro 35 mil pesos, ¿qué calidad de vida tengo? Bueno, está bien, pero estamos hablando de un promedio general a nivel mundial. A nivel mundial la gente vive más, ¿sí? Hace 50 años el promedio de vida era 45, 50 años. Hoy el promedio de vida llega a los 80 años. Con lo cual, a raíz de esta situación, se impone que la sociedad comience a hablar de este tema. Que lo hablemos y lo pensemos y lo analicemos desde lo individual, pero también desde lo grupal. ¿Qué lugar va a tener ese adulto mayor durante los próximos años? En lo general. Y en lo personal. ¿Qué lugar le vamos a dar a ese adulto mayor? Y además, ¿qué metas nos quedan después de los 50, después de los 60? Tenemos una segunda vida después de los 60 años. Tenés 40 años más para decidir los pendientes, qué querés hacer, cambiar absolutamente o radicalmente lo que hacías, lo que te gustaba, las pasiones. Aunque Franchela dice que no se puede cambiar de pasión, pero no importa. Podés cambiar y podés generar una nueva vida en esos próximos 40 años. Bueno, a raíz de esta situación, queremos compartir un video que los va a dejar pensando. Y por momentos también los va a emocionar. Es de la Organización Mundial de la Salud, que lo dio a conocer hace poco y que habla sobre este tema. La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud